Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Hola, hola, hola. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Hola, hola. 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 Hey. Have you moved home, right? Thank you. Hey. 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 ¿Puedes pasar la planta? ¿Qué pasa? A ver ¿Qué pasa? ¡Para, no me metí la mano! ¡Para, no me metí la mano! ¡Para, no me metí la mano! ¡Para, no! ¡Víctor! ¿Para, aquí está el botón detrás? ¿Qué quieres? ¿Víctor? 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 Algo ... ... ... ¡Para, no! ... Gracias por ver el video 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 Parece un estadio ¿Para qué? No hay que fijarse No hay que fijarse ¿Y tú qué le vas a decir? ¿Qué le vas a hacer para ayudar? Bueno, la persona se puede hacer para ayudar No sé, no sé No sé, no sé cómo funciona No sé cómo funciona No sé, no sé, no sé No sé, no sé, no sé No sé, no sé No sé, no sé 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 La pregunta también es un poquito así que no manda a la chica ¿Dónde está? Si solo hacen eso, tipo, en la calle Ni siquiera ¿Qué hago? Si, como que nunca lo había escuchado en otra parte Más que acá Esa es la cruz de ella, se llama La chica que le quedan tan operadas A ver, cuando se va a la chica A ver, cuando se va a la chica Bienvenido a Londres 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 Y puede fallar y causar un accidente Si tienes que pedir ayuda de la chica Hoy le pedimos que te quede Si te quede de la chica Hasta la mayoría de los clientes Descubres han desembarkado Y a un miembro de un miembro de un de nuestros agentes En la puerta de la puerta ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Bienvenido ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? si parece que sí lo es es que tal vez del otro lado se ve o sea aquí no sé apresame tu celular y 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